Hay una luna para ti Que yo te voy a dar el día que seas feliz Atrás de nuestras vidas hay motivos poderosos Para querernos siempre Pero que se opongan todos El cielo está pintado del azul de la ilusión El mundo en que vivimos es nomás para los dos Por eso aunque quisiera desdigarme de lo tuyo Voy a quererte siempre sin respetar mi orgullo No dejes que la niebla del olvido Empañe tantas cosas que hemos hecho No hay nada que destruya lo vivido Ni el odio, ni el rencor, ni el cruel despecho Atrás de la montaña hay una luna para ti Que yo te voy a dar el día que seas feliz Atrás de nuestras vidas hay motivos poderosos Para querernos siempre Y aunque se opongan todos Que yo te voy a dar el día Que yo te voy a dar el día